¡Hola! ¿Cómo están? A todas y todos los que nos ven desde casa, mamás, papás y familias, les damos la bienvenida. Acompáñenos en una aventura más de Aprende en Casa 2. ¡Bienvenido a Lili! Gracias, Adriana. Buenos días. Excelente día a todas y todos en casa. Estoy lista para empezar el programa de hoy. ¡Excelente! ¿Pero qué te parece si antes de comenzar vamos con Ajo Listo? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! ¡Así los puedo ver todos los días! Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! ¡Moja tus manos! ¡Usa suficiente jabón! ¡Frota tus palmas una con la otra! ¡Ahora frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos! ¡Repite lo mismo con la otra mano! ¡Frota los dedos! ¡Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas! ¡Enjuaga tus manos con agua! ¡Sécalas con una toalla! ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Ahora sí, Lili! ¡Vamos con todo! ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hoy hablaremos de la importancia del lenguaje y las diferentes formas de comunicación. Pero antes, recuerden que pueden consultar la página de Plan y Programas de Estudio de la Secretaría de Educación Pública en el apartado de Educación Inicial, donde encontrarás las guías elaboradas especialmente para acompañar en la crianza de las niñas y niños de 0 a 3 años. No olviden tener a la mano un cuaderno y lápiz para anotar lo que consideren relevante. ¡Ahora sí, listas! Hoy nuestro tema se centra en la importancia del lenguaje, las diferentes formas de comunicación y de cómo crear oportunidades de lenguaje durante el día. Un ejemplo de ello es lo que Kira y Annette Karmilov dicen respecto al tema. La adquisición del lenguaje es un largo viaje que empieza en el fluido mundo del útero y continúa a través de la infancia, la adolescencia e incluso después. Durante este largo periodo de adquisición, el aprendiz se enfrenta a un extenso conjunto de desafíos. Desde primeros intentos del bebé para hacer que el sistema articulatorio de su boca, garganta y laringe produzcan sonidos específicos de su lengua materna, hasta las complejidades muy posteriores de la producción y comprensión de largas narraciones. Las capacidades lingüísticas de la niña o el niño sufren numerosos cambios. Recuerdo que en programas anteriores ya hemos visto que el desarrollo del lenguaje viene desde el vientre materno, cuando la mamá habla a su bebé y éste reconoce el sonido de su voz. ¿No es así, Lili? Así es, junto con los sonidos de la voz de la madre, aparecen los ritmos de su lenguaje. Luego, cuando el bebé nace, el rostro de la madre, padre y figuras de apego son como un libro para él, pues en ellos lee de qué se trata lo que sucede a su alrededor. Creo que tenemos un ejemplo de lo que nos comentas en el siguiente video. Vamos a verlo. ¿Te vas a encontrar con tu manita? ¿Te vas a encontrar con tu manita? ¿Te vas a encontrar con tu manita? Que eres mi farolito. Así que escucha bonito, ¿eh? Había una vez... Había una vez una pequeña niña a la que su mamá le había tejido una... Caperuza. Una caperuza muy bonita. Le gustaba tanto que la usaba todo el tiempo. ¿Y la gente cómo le llamaba? Caperucita roja. Caperucita roja. ¿Qué orejas tan grandes vienes? ¿Y qué contestó? Son para... Son para... Dúchate mejor. Eso. Y lo le volvió a preguntar Caperucita. ¿Pero qué ojos tan grandes tienes? ¿Y qué contestó? Para verte mejor. Para verte mejor. ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Le dijo asustada. A lo que contestó... Son para... ¿Cómo se establece comunicación entre madre e hijo cuando aún está en el vientre? Me quedé maravillada. Sí. Junto con los sonidos de la voz de la madre aparecen los ritmos del lenguaje. El feto no entiende los contenidos, pero es capaz de reconocer la melodía y los ritmos de la lengua materna, que ya después será suya. Qué interesante saber que el lenguaje se aprende desde el vientre materno. Con razón, las niñas y los niños se calman cuando oyen la voz de su mamá. Es por esto por lo que insistimos tanto que mamá aproveche cada momento del día para entrar en contacto con su hija o hijo mediante palabras, caricias y arrullos. Por eso, es muy importante concientizar la forma en que los adultos nos comunicamos con los bebés, niñas y niños. En cómo les hablamos, cómo los miramos y cómo les presentamos el mundo. Así es, Adriana. Una mirada, una sonrisa, un gesto, una palabra son formas de comunicarnos con los bebés, niñas y niños. Ellos captan de inmediato nuestra intención. Si estamos felices, tristes o enojados, ellos reaccionan y lo manifiestan con una sonrisa, llanto, un balbuceo y poco a poco con palabras. Lili, una madre de familia tiene una pregunta que hacer al respecto. ¿La escuchamos? Claro, vamos. ¿Cómo puedo crear oportunidades en las que estimule el lenguaje de mi hija? Muy buena pregunta. Cualquier momento es bueno para crear esas oportunidades. Vamos a mencionar algunas, Adriana. ¿Me ayudas? Claro. Estar cerca del bebé para que identifique los rostros de sus figuras de apego, ya que en ellas lee lo que sucede a su alrededor. Estar dispuesto y ofrecerle sonrisa y mirada atenta. Con esto, el bebé responde con entusiasmo, baja su ansiedad y se dispone al juego. Los adultos pueden provocar las conversaciones y darles continuidad, preguntándoles acerca de lo que hacen, de sus juguetes, sobre los alimentos. Buscando que sus respuestas sean cada vez más amplias y que su lenguaje se vaya enriqueciendo en todas las oportunidades posibles. Otro consejo es cantar en la siesta, en la alimentación, en momentos de juego, a la hora del baño, canciones de arrullo, de animales, con repeticiones o canciones tradicionales. No importa si piensas que tu voz no es linda. Créeme, a los bebés, niñas y niños, les encanta oír tu voz. Y lo increíble es que el lenguaje se construye casi totalmente mediante lo que se está escuchando. Para muestra, veamos el siguiente video. En coche va una niña carapí, en coche va una niña carapí, hija de un capitán, carapirura, carapirura. Qué hermoso pelo tiene carapí, qué hermoso pelo tiene carapí, quién se lo peinará, carapirurí, carapirurá. La peinará la reina carapí, la peinará la reina carapí, con mucha suavidad, carapirurí, carapirurá. Un peinecito de oro, carapí, un peinecito de oro, carapí, y horquillas de cristal, carapirurí, carapirurá. Y horquillas de cristal, carapirurí, carapirurá. Otra oportunidad que tenemos para poner en práctica el lenguaje son cuentos, poemas y rimas. Es importante que permitamos que el bebé, niña o niño interactúe con los materiales. En cada actividad con los niños te puedes apoyar con los objetos que tengas al alcance y así nombrarlos. Mencionar sus características como el color, tamaño o textura. Incluso se puede comenzar con su cuerpo, es decir, mira qué bonitas manos, vamos a lavar tus piernas, etc. Todas estas interacciones de comunicación que brindamos a los bebés, niñas y niños son oportunidades de lenguaje en las que también desarrollan su creatividad. Aprenden nuevas palabras, la construcción de oraciones, la descripción de objetos e incluso a tomar turnos de habla. Es verdad, Lili, el lenguaje está ligado a los significados de las cosas que decimos. ¿Qué te parece si vemos los siguientes videos donde madres de familia, en un momento de su rutina diaria, buscan ese espacio de comunicación con sus hijos? ¿Qué te parece si vemos los siguientes videos? Lili, el lenguaje está ligado a los siguientes videos. Lili, el lenguaje está ligado a los siguientes videos. ¿Sabes qué te amo? Estos videos muestran cómo en actividades cotidianas podemos invitar a los bebés, niñas y niños a entablar conversaciones que para ellos resultan muy interesantes gracias al manejo del lenguaje. Te proponemos grabar una conversación con tus hijos, recuerda que el tono de tu voz es muy importante. Luego, observa el video con muchísima atención, mira sus gestos y los tuyos. Si responde con movimientos, balbuceos o quizás si son un poco más grandes, digan palabras o incluso pequeñas oraciones. También te proponemos mencionar algunos animales que vean en casa, en la calle, en libros o en televisión, como perros, gatos, pájaros, patos, cerdos, leones e incluso imitar sus sonidos. Si cuentas con tarjetas o ilustraciones, te puedes apoyar también con ellas. También funcionan con objetos como carros, motocicletas, aviones, campanas, etc. Con todo lo que hemos aprendido y visto el día de hoy, ¿qué les parece si en casa aprovechan los diferentes momentos de la rutina diaria para conversar con sus hijas e hijos sobre lo que hay a su alrededor? Canten canciones, lean cuentos y háblenles mucho. Lili, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, vamos con el siguiente cuento. ¿Qué te parece? Excelente, vamos. Hubo malo, sanguinario y muy peligroso, texto e ilustración, Mia Nielson. En algún lugar del norte, en una casita muy pequeña, en un bosque muy grande, vive Hugo. En aquel bosque, nunca se había visto un ser tan malo, peligroso y sanguinario como Hugo. Bueno, al menos eso dicen los rumores. Hasta hace un par de años, Hugo era una gran estrella del circo. Gracias a él, la carpa se llenaba todas las funciones. Pero los otros animales envidiaban su éxito. ¿Un cocodrilo en el circo? Una noche oscura, el envidioso dromedario tuvo suficiente. Abrió la puerta trasera del remolque y, con un empujón, echó a Hugo. En tres sueños, Hugo vio que la caravana del circo desaparecía por el horizonte y se quedó solo en un bosque grande y desconocido. Así fue como Hugo llegó al norte, donde nunca habían visto un animal tan raro y aterrador como el cocodrilo. ¿Qué es eso? ¿Un dragón? ¿Un dinosaurio? ¿Un... ¿Un... ¿Un monstruo? Toda clase de rumores terroríficos acerca de Hugo comenzaron a circular por el bosque. Es ancho como un camión, alto como un ascacielos, y sus dientes son grandes y afilados como cuchillos. Dicen que en el desayuno se come por lo menos cinco conejos. ¡Diario! Pero no todo es verdad. Es cierto que Hugo es grande y puede parecer peligroso, pero es muy amable. Le encanta hornear, tejer y siempre se asegura de que su casa esté limpia y reluciente. Y lo único que desea es tener amigos. Pero es complicado que eso suceda, ya que todos creen que es un tipo cruel y sanguinario. Incluso los animales más grandes y fuertes se esconden cuando Hugo está cerca. A veces se siente muy solo. Por eso, un día, Hugo decide mostrarles a los animales del bosque que puede ser un gran amigo si le dan una oportunidad. Así que prepara un plan. Plan para ser amigos. Debo mostrarme alegre y sonreírle a quien me encuentre. Jugar con los demás animales. Ayudar a quien lo necesite. Hornear un pastel e invitar a los demás a tomar un café, o un té, o jugo, o leche, o agua. A la mañana siguiente, Hugo pone su plan en práctica. Le sonríe a todos los que se encuentran. Juega con el jabalí y ayuda al ratón con el mandado. Sin embargo, nada funciona. Solo le queda una cosa por hacer. Hugo pega por lo menos veintisiete invitaciones en el bosque y luego regresa a casa a esperar. Los invito a mi casa hoy a las 3 pm. Habrá pastel y café. Hugo Hugo espera y espera y espera. Cuando el reloj marca a las 5 y el café ya está frío, Hugo se da por vencido. Nunca voy a tener amigos. Mejor me mudaré a donde haya otros como yo. Guarda sus pertenencias más queridas en la maleta y se va. Hugo tiene un largo camino por recorrer. Australia De repente, mientras camina por la orilla de la carretera, Hugo ve que dos pequeños jabalíes que viven cerca de su casa cruzan el camino corriendo y sin fijarse. Hugo se abalanza sobre ellos a toda velocidad. Y justo un segundo antes de que el auto los haga puré, logra rescatarlos. ¡Ay, papá! ¡Mis hijos! Cuando Hugo regresa por su maleta, la mamá jabalí le dice. Hugo, no te mudes a Australia. ¿Sigue en pie la invitación a tomar un café? ¡Sí! Hugo se apresura a regresar a casa para preparar la fiesta. Al día siguiente, a las 3 en punto, alguien toca la puerta de Hugo. Afuera lo espera una familia de jabalíes nerviosos. Una vez que todos están sentados a la mesa, llaman de nuevo a la puerta. ¿Quién será? Son el zorro, el pájaro, el búho, el reno, el ciervo, la nutria, la ardilla, el erizo, los dos conejos y el lobo, quien luce muy feroz. Sorprendido, Hugo los invita a pasar y acompañarlos a la mesa. Ahora ya no cabe nadie más. Entonces Hugo se ausenta un momento. Los invitados escuchan unos ruidos extraños que provienen de la cocina. Algo que retumba un estruendo, resoplidos y gruñidos. Enseguida, Hugo regresa con una enorme sonrisa. ¡Que empiece el festín! Hugo se sorprende al ver las caras de terror de sus invitados. ¿Qué pasa? ¿No les gusta el pastel de chocolate? Los invitados suspiran con alivio y lucen un poco avergonzados. Después todos comen pastel, tartas, galletas y panecillos. Feliz, Hugo bebe su café y empieza a planear lo que les preparará para el próximo domingo. Me pregunto si les gustaría mi espectáculo de circo. ¿Qué les pareció? A mí me encantó. A mí también. Y como todas las semanas, cerraremos nuestro programa con la cápsula de mi abuela Sofía, que nos va a platicar sobre sus experiencias. ¡Vamos! Hola, qué bueno que estén con nosotros hoy otra vez en mi abuela Sofía. Hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes que existe para el ser humano, que es el lenguaje. Miren, que se los dice una que parece perico, pero básicamente hay que hablar de cómo entra el lenguaje a nuestras vidas. Déjenme decirles en cuando, bueno, yo no me acuerdo, pero vaya, me han contado que cuando yo era niña, por ejemplo, pues los bebés no se les hablaba. Bueno, acuérdense de, los niños no hablan cuando están los adultos presentes. Empecemos por ahí. Ahora imagínense si a alguien se le iba a ocurrir ponerle música a la panza o hablarle a la panza, me refiero cuando está uno embarazada, o ponerle música a los niños, a los bebés. A nadie se le ocurría eso, ¿no? O sea, uno nacía y ahí como mata, iba uno creciendo, hasta que de repente hablaba uno porque oía todas las cosas que la gente decía. Ahora no, afortunadamente. Yo me acuerdo que cuando nació mi hijo, yo le ponía música a la panza y todo, y cómo fue esa comunicación al principio no verbal que uno, pues evidentemente entre madre e hijo o luego se da por instinto, pero que antes decían que los bebés pues no entendían, ¿no? Y mucho de la comunicación que hay alrededor del bebé, entre la abuela, por ejemplo, o la gente que está cercano al bebé, no es que el bebé no entienda, por supuesto. No es que, ay, no, es que si la cargas, mira cómo te sonríe. Sí, independientemente de que reconozcan los rasgos, conocen, no es que entiendan o decodifiquen como lo podemos hacer nosotros, pero sí entienden. Entienden, por ejemplo, un grito, una orden, ya que todos los bebés lo primero que entienden es, no, eso no. Bueno, cuando nacieron mis nietos, cuando nació mi nieto el primero, fue una cosa impresionante porque mi nuera me enseñó, lenta yo soy para aprender, pero me enseñó, ahorita ya no me acuerdo, ya tiene 15 el mayor, un lenguaje no verbal que es lo ahora para los niños, ¿no? Me acuerdo que la seña, cuando déme no podía hablar porque era muy pequeñito, para leche era esto, ¿no? Y luego no me acuerdo si era papá o mamá, por ahí era. Pero es importante cómo se ha avanzado dentro de la sociedad y dentro de las familias, y ahora estamos mucho más preocupados por cómo estimular la comunicación y luego el lenguaje entre más pequeños son los niños. Otra cosa, por ejemplo, todos los niños tienen una palabra plurivalente, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de mi hijo que decía, su palabra era ía, ¿no? Pero en todos los tonos que se puedan, que era mira, por ejemplo, era mira, pero era ía, ía, y todo era ía. Y ahí aprendí a, ¿cómo decirles a...? Por ejemplo, decía ía, y yo decía, ah, sí, la venda, es una venda que tenemos aquí, ía, y él iba reconociendo que ía no solamente era señalar o quieres el libro, y es una manera de estarles estimulando el oído, y evidentemente van a aprender mucho más rápido a hablar. Y, claro, uno, ¿qué más? Que lo primero que dijeran es mamá. Y no siempre salen con su pa, 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 porque es mucho más fácil. Pero a partir de ahí, uno puede, con los niños, hacer muchos juegos. Estos juegos de toda la vida, de unir un sonido a una vocal, empezando por las más sencillas, las más simples, evidente, pa, pa o mamá, a los niños, desde muy, muy, muy pequeñitos, los ayuda a, ¿cómo les diría yo?, a soltarse, a hablar. Las señas, siempre, por ejemplo, esto lo que les digo es reforzar. Ellos señalan es, ¿cómo se llama esto? Y en su media lengua, ellos aprenderán qué es una manzana o qué es un libro. Bueno, cada abuela, evidentemente, desarrollará sus técnicas de comunicación, o cada mamá tendrá su propia manera de estipular. Lo que sí es muy chistoso, que es, ay, cuando caminen. Y ya cuando caminan, ay, como cuando se quedaba quietecito. Y ya luego son unos pericos, como esta abuela que les acaba de explicar más o menos su experiencia. Muchas gracias, Sofía, por contarnos cosas tan importantes y divertidas. Bueno, ahora sí es momento de despedirnos. Lili, gracias por platicar de este tema tan interesante. Gracias a ti y a todas y todos en casa. Hasta aquí terminamos con educación inicial. Continuamos con educación preescolar. Y ahora ha llegado el momento de movernos un poco con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! ¡Muévete! Entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos. Vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo electrónico, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx En Facebook, arroba cep.mx En Twitter, arroba cep.mx En YouTube, canal cep. En Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprendeencasa.cep.gov.mx A continuación tenemos algo muy importante para ti. ¡Acompáñanos! 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 Se acercó, se acercó, indicándose a la bomba, la saludó. Pero válgame es que no, porque no verás, que si me descargo grita, me grita tu currumbé. La negrita tu currumbé se fue a bañar al mar, para ver si las plantas son las, su carita doy a blanquear. La negrita tu currumbé a la playa se acercó, evitando a las conchitas por su pálido color. ¡Gracias!